Hey, 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 señores y señores, frente a ustedes, el libra por libra, champion del hip hop en Venezuela Hey, 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 hey ¡Ábrame paso! Pra que veas como parto la pista en pedazo y reparto las partes a todas partes y te aplazo el desplace Echa un vistazo antes que a la gota bote el vaso Ven, cuidar tus pasos, se te vence el plazo Como en la sien, un pepaço, como en el loco, un coñazo O en la narri, un cabezazo, o en la bola, un rodillaço ¿O acaso es que no haces caso? ¿Acaso es tu flow escaso? ¿O acaso no ves que me paso? ¿Crees que lo es con igualazo, muchacho? La esencia pura y cultura de un rap de altura El zaguamura de este cuerpo, la columna vertebral Mi voz y mi escritura ya han agarrado otra textura Y por eso mis partituras suenan a escala real No subestimes si no has visto lo que hay en mi cuaderno Nunca le des la espalda, el toro te clava en los cuernos Cualquier momento hay cambio de gobierno Acuerda que los fríos del otoño presa ya la llegada del invierno Desde las laderas del volcán, regresado el quinto Dan Acá el capitán Badam, el deliric champion Prisionero de Azkaban, con el combo Bombo Clan Get off a Yabana, aguanta el Pestam El AP APA destapa la olla y tapa la boca Los que se topan con mi tropa le tumbo la chapa Cojan su tapa, palapa que aquí no engrapan Ni empapan en el quipapa, de acá están fuera del mapa Se les cae la capa, cuando bajo en la copa el árbol De valor me armo y los mato con mi próximo álbum No es el más duro, ni el que tenga más visitas en el muro Es el que va sin apuro, lento pero seguro, juro Por mi moral que el reto será personal Ni panfleto obsoleto a mi boceto lo podrán frenar Con la péndula y el pliego, meto nitro y me despego Cae en nitro y sale fuego en el micro cuando me entrego al juego Es Living Oren que alias el Baby Listen Up Pa' los que hablan de espalda y de frente nunca te dicen na' Si tienes rima, sácala, para ver cuál es tu trácala Si no, empácala, guapacho, pácala, tu flow, guácala De flamígeno, espántalos, come fiambre Que son unos fígaros, pues ya yo sé que tienen hambre Mantengan distancia, controlen bien sus arrogancias Recuerden que ahorita ustedes están en plena lactancia, mijo Ni tu diatriba y conducta antideportiva Derriba a los que están arriba en esta directiva No es el más arrecho, ni el que pegue el culo del techo La teoría solo es viable cuando está basada en hecho mancomponte Antes que me monte sobre otro beat de Caputón Como eso que le gusta el rap todonte Conmigo no confronte Que yo voy con mis botas y mi herramienta Quitando la maleza que hay en el monte El Apache one more time I miss El que no pasan de moda como en los barrios el anís El que los pone full happy como el canabiel gachis O Baby Listen Up, you know like this This is Capum baby, el de la poesía musical Preparando la instrumental y buscando más municiones It's true baby, voy cargando al fan lirical Mientras Cotul deja el terreno en perfectas condiciones Estaban haciendo fiestas porque teníamos la Santa María abajo Sin saber que andábamos metidos en el gajo Yendo sample, bombo, caja y bajo El can preparando el elixir y yo del otro lado Masticando ajo y echa mi toro Te vio de lequito, muy suertecito Viendo como se te suben los cumitos Yo tomándome un tecito porque sé que eso es típico El raperito que se crecen cuando sacan un disco y un videíto Este cree que porque lo están escuchando ahorita Va a poder desplazar estos vietnamitas También el de dinamita Tanto así que cuando saco un temita Te lo aprendes tú y hasta tu jevita Quieres picharme las llantas Mirándote ventaja te adelanta Ahora y que hay que afinar la garganta Mijito usted si quiere pegue grito Fanfarrones frente al micro Pero con Dorito engruñando la voz cualquiera canta Joder, tú crees que va a poder detenerlo Romper esta alianza que acaba de nacer Pues no sé que va a nacer Y a dónde se van a meter Tienen tu alas de perder Te haces el ciego Es que no quieres ver Coño, no andes chapoteando fuera el agua Que después borrote el hambre Y te pican las pirañas Coño, ya dejen de estar metiendo cizaña Que ustedes mismos se engañan Ya dejen su mala maña Coño, no andes chapoteando fuera el agua Que después borrote el hambre Y te pican las pirañas Coño, ya dejen de estar metiendo cizaña Que ustedes mismos se engañan Ya dejen su mala maña Yeah Check, check it out Soporta la Garibaldi Es la onda expansiva Desde el consultorio de los fucking cracker Yeah man Poniendo seriedad al asunto Oh man, this is crazy Ah, sigue de Binky Pound Yeah No, no andes chapoteando fuera el agua ALEGARDIN Y mapagocí CON amenaza Y fai Y chile No, nadie Ni a ti Radio Sí Imagina que ja vales Hay o me Yo No, no No love Ah Si No 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 Do ¡No quiero! Todo está marcado Todo todo Nada bonzo, así Todo para que escuchen Todo para que escuchen El programa